Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un vídeo más en este canal de YouTube en el cual voy a explicaros los límites inembargables para el año 2022. Ya sabéis que si algunos de vosotros, desgraciadamente, habéis adquirido deudas a las cuales no podéis hacer frente, se os puede practicar un embargo en vuestra nómina, que sin embargo no es por la totalidad del salario que percibís, sino por una parte, puesto que existen unos límites que están protegidos por ley, porque se entiende que es el mínimo que necesita un trabajador para subsistir. Vamos a ver cuáles son estos límites, voy a compartir una tabla con vosotros para que tengáis un ejemplo claro y gráfico de esta cuestión, y vamos a ver toda una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta para interpretar correctamente estos límites inembargables. Sin más preámbulos, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y ¡vamos a ello! El salario inembargable se calcula en base al salario mínimo interprofesional, es el índice de referencia para calcular qué cantidades os pueden embargar de la nómina o de vuestra pensión por incapacidad, por jubilación o análoga, y qué cantidades no se pueden embargar. Aquí voy a compartir una tabla en la cual divido por tramos los porcentajes embargables en cada caso. Como podéis ver, partimos de tramos de 965 euros. Se van sumando 965 euros por cada escala, puesto que es el salario mínimo interprofesional establecido para este año 2021, por el momento. Salvo que el gobierno en los próximos meses aprueba un incremento, el que tenemos actualmente es de 965 euros por 14 pagas. Por tanto, podemos comprobar que de vuestro salario el primer tramo desde los 0 euros hasta los 965 euros no os pueden tocar ni un céntimo, es un salario inembargable. De los 966 a los 1930 sí que pueden embargaros un 30%, pero no un 30% de la totalidad, sino un 30% únicamente de la cantidad que va desde los 966 hasta los 1930 euros. El primer tramo sería inembargable y el segundo tramo se podría embargar en un 30% y así sucesivamente en los siguientes tramos hasta llegar a los 4825 euros. En el tercer tramo se podría embargar un 50%, en el cuarto tramo se podría embargar un 60%, en el quinto tramo un 75% y todo lo que vaya por delante de 4825 euros se puede embargar en un 90%. No obstante, si tenéis una nómina de 4825 euros, una pensión seguro que no, porque el límite máximo es inferior, pero si tenéis una nómina por más de 4800 euros, pues bueno, pagad vuestras deudas porque creo que podéis hacerlo con el tamaño salario. Una cuestión que debéis tener en cuenta, importante, es estas cantidades que podéis observar en la tabla, son brutas o son netas, es decir, después de descontar las correspondientes cotizaciones y la retención por el IRPF. Pues bien, son cantidades netas, esto es una diferencia importante que beneficia al trabajador o al pensionista porque estos límites se aplican sobre cantidades líquidas, es decir, sobre las cantidades que percibe el trabajador. Si se aplicasen sobre cantidades brutas, el trabajador o el pensionista saldría perjudicado y se embargaría una cuantía mayor. Entonces hay que tener muy en cuenta que los embargos se practican sobre cantidades netas y líquidas. Una cuestión que, sin embargo, no beneficia a los trabajadores es que no se tienen en consideración las pagas extraordinarias, es decir, se meten dentro del mismo saco. Los límites inembargables no diferencian si una mensualidad se ha percibido el salario más una paga extraordinaria. Sería beneficioso que se aplicasen dos límites inembargables diferenciados, uno sobre el salario y el otro sobre la paga extraordinaria, pero esto no es así. Se suma el salario, la paga extraordinaria y se aplican los límites sobre la totalidad que habéis visto en la tabla que acabo de compartir. ¿Qué ocurre cuando el trabajador percibe más de una retribución o pensión? Por ejemplo, trabajadores pluriempleados que trabajan en dos empresas o personas que están incapacitadas, tienen una incapacidad permanente total que les permite cobrar la pensión y trabajar en una profesión u oficio compatibles con su incapacidad. En ese caso perciben tanto la pensión por incapacidad como el salario por ese trabajo compatible. En estos casos se suman todas las retribuciones y se aplica una única vez el mínimo inembargable. No se aplica un mínimo inembargable por cada retribución, por cada salario o por cada pensión. Se suman todas y se aplican los límites que habéis visto en la tabla que he compartido. ¿Indemizaciones por despido, por extinción, fin de contrato, cantidades indemnizatorias análogas están protegidas por los límites que acabamos de ver? No. Estas cantidades se pueden embargar a 100%. Únicamente se protegen sueldos, pensiones y otras retribuciones análogas como por ejemplo ingresos de trabajadores autónomos o administradores de sociedades mercantiles. Pero las indemnizaciones por despido o por el concepto que sea por extinción de contrato se pueden embargar a 100% y de hecho se embargan a 100% porque si no la empresa tendría que responder con su propio patrimonio por no haber practicado ese embargo y no haber respetado la orden de embargo. Por tanto, si el trabajador es despedido y cobra una indemnización de 5.000 euros, pues se le embargará en su totalidad. O se le embargará todo lo que sea necesario para cubrir la deuda. Si únicamente debe 2.000 euros, pues solo se le embargarán 2.000 euros y los otros 3.000 se le ingresarán en su cuenta. Pero aquí no se aplica ningún límite inembargable. Otra excepción son las deudas por impago de la pensión de alimentos. Cuando la deuda es por impago de una pensión de alimentos, el juzgado de familia puede ordenar a la empresa, al servicio público de empleo o a quien corresponda, que embargue la totalidad, si es necesario, del salario, de la pensión de la prestación por desempleo o incluso el subsidio que pueda estar cobrando el trabajador, aunque sea el subsidio este de 400 y pico euros, se puede embargar en el porcentaje que considera oportuno el juzgado de familia. Si es un 60% del subsidio, pues embarga un 60% del subsidio o lo que corresponda según las circunstancias del caso. Por lo tanto, en este caso, si la deuda es por pensión de alimentos, no está protegida por ningún límite inembargable. Así se establece expresamente en el artículo 608 de la ley de enjuiciamiento civil. Y finalmente, trabajadores autónomos, los sufridos trabajadores autónomos que siempre estamos perjudicados jurídicamente hablando. ¿Nos toca a lo peor de todos los colectivos? Pues bueno, en este caso también se nos respetan los ingresos con el límite del salario mínimo interprofesional y la escala que he compartido en la tabla que habéis podido ver anteriormente. No obstante, claro, la dificultad radica en que muchos autónomos no tenemos unos ingresos regulares, sino que vamos cobrando de diversos clientes cantidades diversas y en diversos momentos. Entonces, es mucho más complicado establecer los mínimos inembargables. Un mes podemos ganar mucho dinero y otro mes no ganamos nada. Entonces, es difícil establecer qué límites deben aplicarse en cuestión de inembargabilidad de nuestros ingresos. Para ello, en caso de que suframos una orden de embargo, tenemos que presentar al juzgado toda la documentación acreditativa de nuestros ingresos en cómputo anual para intentar defender que se haga un promedio y únicamente se nos embargue los límites de acuerdo con la escala que he compartido en la tabla anterior. Y esto es todo lo que quería comentar sobre inembargabilidad de salarios, pensiones, prestaciones, retribuciones equivalentes, ingresos de trabajadores autónomos o administradores de sociedades mercantiles, etc. para el año 2022 y mientras el salario mínimo se mantenga en 965 euros. Si se incrementa este salario mínimo, pues habrá que incrementar y actualizar los límites inembargables. Ya no estará vigente la tabla que he compartido en este vídeo. Tendremos que publicar un nuevo vídeo explicando cuáles son los nuevos límites inembargables porque, como digo, están condicionados al salario mínimo. Si ese salario se incrementa, se incrementan los límites inembargables. Espero que os haya gustado y servido este vídeo. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube. A mí me hacéis crecer el canal y esto es muy importante para que siga motivado y siga publicando vídeos de este tipo. Me despido de vosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.